¿Qué te pareció el funcionamiento de los Cholos? Bueno, creo que para hacer el primer partido creo que el equipo se vio bastante bien. Todavía tenemos que mejorar muchas cosas, agarrar más ritmo del partido, pero bueno, creo que siempre el ganar te da mucha confianza para seguir mejorando y trabajando. ¿Cómo te sientes jugando para Miguel Herrera? Bien, la verdad sé lo que él quiere, lo que él me va a exigir y nos va a exigir a todo el equipo y bueno, creo que la verdad eso me facilita mucho más el acoplarme al equipo y a mis compañeros. ¿Qué opinas del público de Utah? Bien, la verdad que agradecerles a la gente que siempre viene a disfrutar los partidos, a apoyar y bueno, nosotros de nuestra parte regalarles un bonito espectáculo y una atención. Excelente, muchísimas gracias.